La administración del presidente López trabaja en un proyecto para modificar la norma oficial mexicana que regula la calidad de los combustibles en el país, según reporta Oil Price Information Service México. Y no sabemos hasta qué punto habrá modificaciones sobre el octanaje y la clasificación de las gasolinas en función de lo que se estaría proponiendo que, pues esto no sé por qué, pero hay una norma internacional de octanaje para la calidad de las gasolinas en función del contenido de plomo y de la eficiencia de la gasolina, pero pues parece que se está buscando otra regulación. Hasta este momento nada más les advierto esto, pero no sé a dónde va todo este proceso.